Hola muy boas, bienvenidos a Miña Canle, soy Adrián, en este vídeo que vos trae una recompilación de apps para... ¿Qué? Para el Día de las Retras Galegas, sí, feliz Día de las Retras Galegas a todos. Lo que vos trae es una recompilación de apps que están relacionadas con galego, escritas en galego o diseñadas en galego. App número 1, imprescindible para mí, teclado galego. Es perfecta, como ves, aparentemente, en apariencia, quedó estancada en Ice Cream Sandwich, en Android 4.0, creo que era. Pero funciona muy bien, te he implementado un diccionario galego dentro, ponche tils, correchebes, uves y demás. Está muy bien, la única pega que ya topo son los emojis que no están actualizados. Y nada más, porque tengo aquí la tabla de entrada de lengua para seleccionar galego o español o inglés, que son las lenguas que utilizo normalmente. Perfecto, o sea, funciona, punto. Es lo que me gusta a mí. Otra app imprescindible para mí, ARRAG. ARRAG es un must have. Buscar cualquier palabra, además que no conoce a dela, pues entro en ARRAG y se estaría. Otra app muy importante, a línea do galego. A línea do galego fue creada por la mesa. Serve para denunciar o eloxear aquellos casos en los que se haga una discriminación o se promova el uso del galego. Como ves, aquí hay muchas caras tristes por desgraza, pero también hay alguna contenta. Esos son casos de discriminación o de uso del galego. Y como ves, yo también puse en una cuando me apunté a la Asociación Española contra el Cancro, que me mandaron una carta en galego para mi sorpresa. Pues publiqué con mis amigos. Green Line. A pesar de estar escrita en inglés, esta app serve para reportar incidencias en nuestros consejos. Hay diferentes municipios inscritos de Galicia para que nos, como ciudadanos, pues vemos una señal estropeada o una tubería de agua escachada o demás. Reportamos esa incidencia. Y esto llega yo al consejo. Y ya les ocupan de tramitar el problema. App número 5. Dinoseto vs. The World. Reconquista Challenge. Esta app, como ves, es una copia de un famoso videoxuego de móviles, que bueno, consiste en llevar al dinosaurio por ahí en diante, evitando que, o bien, nos callamos o río, o nos atropelen os cabalos o os vitrazas e demás. Está muy bien. Refranero galego. Refranero galego. Pues es eso. Una colección de refrán para utilizar. Esa está. Usos. Por ahí vos aquí, eh... Cuando haces una foto en Instagram necesitas una frase para porno pedir página. Pues ahí haces. Un refrán. Y punto. Si no ha sido dos verbos. Esta app, eh... puedes procurar o practicar a alternancia o verbos irregulares de diferentes verbos, como puede ser abandonar, que aparecen aquí, como se conxuga en cada persona y demás. Está muy bien. Transporte de Galicia. No sé. Miraré cómo funciona. Está acá en un espacio libre de violencias machistas, así que a que no lle guste, o que voy a contar ahora, que se marche. De suscribir, botón de no me gusta, se se fai tranquilo, es punto. Eh... Esca. Pues es una aplicación que, segundo pulsamos, os parece una aplicación de predecir o tempo. Pero si pulsamos aquí en baixo, pues... Ostras, 4. Ponemos a nosa app, a nosa contrasignal. Eh... Como veis, es una app para o apoyo a víctimas de violencia de género. ¿Qué podemos hacer nela? Pues advertir de... Sinais, de primeros primeros sinais de violencia, Eh... A topar sitios per todo de nos. Nos que informarnos o pedir axuda. Eh... A topar teléfonos de... De contacto. Eh... Múltiples cousas. Eh... Estaba pensándose... Facer un vídeo o non de esta app. Porque, claro, Facer o vídeo de esta app implica... Eh... Descubrir cómo funciona. También penso que es importante porque... Se a xente non sabe da súa existencia, Pues non vai axudar a ninguén por sí sol. A app. Es decirlo. Un... Por lo menos eu faco un vídeo. E aínde que directamente unha víctima non o vai a ver. Non o vai a ver directamente. Pois... Se vos como xente... Coñece a alguén, algún coñecido, Que se xa por desgraza víctima de violencia de género e demás. Pois... Unha. Que o... Lle faga a ver directamente que ten que denunciar. Ou dúas que lle recomende esta app. Iso é todo. Con respeito á apps. Agora, un plus. Sabedes que Chrome permite nos... Se estamos nunha página web. Permite nos engadir esa página web a nosa pantalla de inicio. Como vedes damos de aquí. Add to home screen. Add. E agora imonos aquí. E engadir dúas de facer probas, pero... Vamos aquí a mallandonoandres.gov. E abrenos esa página web. Pero como se fosse unha aplicación. Non como unha pastana máis de Chrome. Como non teño datos non vai a cargar. Pero bueno. Podemos facer o mesmo con outras aplicacións. Como pode ser... O Sergas. Ou como pode ser... Twitter. E a verdade que a de Twitter está genial. Porque parece unha aplicación de verdade 100%. A mi gustoume moito. E... Iso evito che ter instalado unha aplicación. Ose que... So con Chrome xa arranxas o tema. Asi que nada. Guido, mira que está aquí Guido. Asi que nada. Espero que vos gustase este vídeo. Ve aquí. Espero que vos gustase este vídeo. Espero que vos gustase este vídeo. E... Bueno. Disfrutad do Dia de las Letras Galegas. E mirámoslo no seguinte. Vale. Chao. Que Regytore. Estrenadio e Ma Holanda. Son... Original... BatiGhh... Quer em dulce. AUNTAB Che Action. Defensor Ungr Ras. Inyorum.